Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, hoy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues di de besos y caricias un millón Y te bastó, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuanto te quise yo que tanto me esforce Tal vez pague, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón, no hubo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Locos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues di de besos y caricias un millón Y te bastó Y te bastó, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando te quise yo que tanto me esforce Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Yo lo hice bien Y te bastó, se terminó